Hola que tal amigos, hoy haremos una prensa hidráulica casera usando solo materiales reciclables, en este caso usando solo cartón y dos jeringas. Pero antes de comenzar te voy a pedir que por favor te suscribas al canal y actives la campanita. Bien, los materiales que vamos a usar son pedazos de cartón, una regla con un lapicero o un lápiz, un cúter y una tijera, dos jeringas de 10 mililitros con una pequeña manguerita y la pistola de silicona caliente. Bien, vamos a trazar dos pedazos de 15 centímetros por 10 centímetros y luego 10 tiras de 2.5 centímetros por 15 centímetros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!